¡Mr. Maker! ¡Ah, hola amigos! ¡Qué alegría verlos de nuevo! ¡Miren esto! Mi abuelita me envió algunas cosas que tenía en su ático para que las guarde en las gavetas locas. ¡Veamos qué hay aquí! ¡Oh, sí! ¡Miren esto! Es una fotografía de nuestras vacaciones en la playa. ¡Oh, qué adorable, ¿verdad? Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Bien, será mejor que saque todo esto con mucho, mucho cuidado. ¡No lamento, amigos! Me caí con el envoltorio de burbujas. ¿Envoltorio de burbujas? ¡Esto me ha dado una gran idea! ¡Intentemos algo! Intenten hacer un fantástico dibujo de un pulpo con un plato de cartón y envoltorio de burbujas. ¡Hagámoslo! Aparte del envoltorio de burbujas, necesitamos cosas de las gavetas locas. Un plato de cartón de algún color. Papel blanco y también amarillo. Un duende del jardín. En realidad no hace falta. ¡Lo siento, Norman! Pegamento blanco y también pegamento en barra. Un marcador negro y cinta adhesiva. Y por último, un pincel y pintura roja. Bien, para hacer un pulpo con envoltorio de burbujas, como este que está aquí, hay que dibujar dos círculos del mismo tamaño sobre el papel blanco. Les será de gran ayuda dibujar alrededor de algo, como un rollo de cinta adhesiva. Estos serán los ojos del pulpo. Hagamos pupilas con marcador negro. ¡Excelente! Y ahora sobre el papel amarillo, dibujamos algunos círculos para las manchas del pulpo. ¡Uh! Ahora recortamos los círculos, pero con cuidado porque las tijeras son filosas. Luego, tomen el plato de cartón, como este rojo, y peguen los ojos y las manchas. Entonces tenemos ojos, manchas y también una pequeña boca que agregué con un marcador negro. Ahora lo único que falta son los dentáculos. Para eso necesitamos un envoltorio de burbujas. Pero primero debemos hacer una mezcla de pintura que vamos a hacer con la mitad de pegamento blanco y mitad de pintura. Voy a usar pintura roja para que combine con el plato. ¡Listo! Se ve muy bien. Ahora revolvemos con el pincel. Y luego pintamos el envoltorio de burbuja con la mezcla. Lo mejor es pintar por el lado de las burbujas. Y cuando esté seco, como este, recortan ocho zigzagueantes formas de salchicha. Cuando hayan terminado, tendremos nuestros tentáculos. Ahora los pegamos al reverso del plato de cartón con cinta adhesiva. Pero asegúrense de que las burbujas están boca abajo. ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos a ver! ¡Impresionante! Muy bien, amigos. Ahora solo tenemos que pegar el pulpo sobre una cartulina. Pero no es lo único que pueden hacer. ¡Claro que no! Pueden hacer lo que quieran. ¿Qué tal un elefante? Es con burbujeantes orejas y una trompa de burbujas. ¿O qué tal este apuesto, amigo? Con un fabuloso cabello de burbujas. Oigan, amigos. No se ve nada mal, ¿verdad? Tiene llamativas cejas de burbujas. ¡Increíble! ¡Ah, sí, señor elefante! El dibujo del elefante también es muy bueno. ¿Quién está rocando? ¡Ah, son las figuras! Se durmieron otra vez. ¡Vamos a despertarlas! ¡Vamos a despertarlas! Soy una figura. Soy una figura. Yo soy el círculo. Soy un triángulo. Soy un cuadrado. Soy un rectángulo. Soy una figura. Soy un rectángulo. ¿Qué harán los rectángulos? ¿Pueden adivinar? Es un avión. ¡Buen trabajo, rectángulo! Es hora de volver al estante. Las figuras son increíbles. Me encanta cuando ellas hacen ese tipo de cosas. Y además... ¡Hola, llegó Clacky! ¡Minuto de arte! ¡Ah, es el minuto de arte! ¡Vamos para allá! Esto es lo que haremos hoy. Un cohete de pajilla. ¡Tres, dos, uno! ¡Despegue! ¡Guau! ¡Miren cómo voló! Para hacer un cohete de pajilla, como este que está aquí, necesitan... Un papel de seda cuadrado del color del fuego. Papel de seda en forma de círculo. Dos papeles triangulares de color. Pegamento. Y... ¡Una pajilla! ¡Mmm! ¡Sabroso! ¿Creen que sea posible hacer esto? ¿En tan solo un minuto? ¡Estás imaginando cosas! Tienes razón, Clacky. Pero creo que puedo hacerlo. Tendré que hacerlo muy rápido, pero no se preocupen porque repasaré los pasos al final. ¿Están listos? ¡Hagámoslo! ¡En un minuto comencemos! Bien. Primero tomamos el papel de seda cuadrado y rasgamos la flama para el cohete. ¡Eso es! Ya tenemos una. Ahora tomamos el triángulo y ponemos pegamento para poder pegar la flama. Muy bien. ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Eso es! ¡Perfecto! Ahora volteamos esto y luego tomamos el círculo. Ponemos pegamento aquí también. Esto será para decorar. ¡Listo! Ya terminamos el triángulo. ¡Apresúrate! ¿Queda medio minuto? ¡Oh, no, no, no! ¡Se me acaba el tiempo! Ahora debo poner la pajilla en su lugar y pongo suficiente pegamento aquí. ¡Ay, no! ¡Se me acaba el pegamento! ¡No me falles! Bien. Pongo pegamento por aquí y por acá. ¡Ay, no! ¡Falta muy poco! ¡Necesito otro triángulo para poder cerrarlo! ¡Eso es! ¡No! ¡Solo quedan 10 segundos! ¡Lo pego hasta abajo de esta forma y ya terminé! ¡Lo hice, Claqui! ¡Estuvo cerca! ¡Sí, estuvo muy cerca! Pero aquí está mi cohete de pajilla. ¡Hecho en un minuto! ¿Lo lanzamos? ¡Muy bien! ¡Vamos, amigos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos a despegar! ¡Wow! Y si tienen más de un minuto pueden hacer otros cohetes de pajilla. Este tiene forma de estrella con una estela plateada y un poco de escarcha. Y miren este también. ¡Un superhéroe con capa! ¡Super Mr. Maker viajando al espacio! ¡Wow! ¡Miren cómo vuela! ¿Por qué no intentan hacer un despegue con pajilla? Ahora les recordaré cómo deben hacerlo. Regresemos al principio y veámoslo otra vez. Para hacer un cohete de pajilla rasguen una flama de papel de seda y péguenla en un papel triangular. Volteenlo y peguen un círculo de diferente color. Pongan pegamento en ambos bordes del otro triángulo e inserten la pajilla entre los dos triángulos. Luego soplen con fuerza para lanzar su cohete de pajilla al aire. ¿Por qué no intentan hacerlo en un minuto? ¡Aquí estamos, Mr. Maker! ¡Hola! ¿Cómo están, amigos? ¡Observa esto! Esto será divertido. Me pregunto qué es lo que harán. Yo soy negro. Yo soy gris. Yo soy raja. ¡Es una maridita! ¡Bien hecho, niños! ¡Nos veremos pronto! Ahora es momento de... ¡enmarcarlo! 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 ¡Ahora vengan a ver esto! Es un fabuloso dibujo de una puesta de sol hecho con pintura y papel rasgado. Es muy fácil de hacer y se verá tan bien que querrán enmarcarlo. Necesitan papel blanco, papel negro, pintura roja, naranja, amarilla y pegamento. Para hacer el dibujo de una puesta de sol, comiencen pintando la parte superior del papel blanco con color rojo. Ahora pinten el centro del papel con color anaranjado. No importa que los colores se mezclen, es parte del efecto. Luego pinten la parte inferior con amarillo. ¿No se ve maravilloso? Igual que una puesta de sol. Solo hay que esperar a que se seque. Y ahora la parte interesante. Rasquen un triángulo de papel negro que irá enfrente de la puesta de sol. Será parte de la montaña. Vamos a pegarlo en el borde del dibujo, de esta forma. Hagamos lo mismo con el otro lado. Esto les costará un poco. Rasquen más papel negro para hacer un cactus que irá en el centro del dibujo. Péguenlo también. Y pueden agregar lo que ustedes quieran. ¿Qué tal rocas? Y algunas nubes. Es una hermosa puesta de sol. ¡Qué ingeniosa manera de hacer un cuadro! Todo lo que resta por hacer es... ¡enmarcarlo! Me encanta hacer dibujos con todo tipo de cosas. Así que... ¡Vamos a hacer un dibujo con... ¡carretes de hilo! ¡Guau! ¿Qué es lo que harán los carretes de hilo? ¡Es un sorprendente caballo balancín! A ver, ¿qué sucede aquí? ¡Ah! Estoy haciendo un poco de limpieza general. Me gusta mantener las cosas limpias. Sí. Voy a pasar el plumero por aquí. ¡Oh! Tiene un sonido increíble. ¡Mmm! Probaré el que tiene cereal. Este también suena increíble. Esto me ha dado una gran idea musical. Un impresionante sonajero de carnaval que pueden sacudir cuando quieran. ¡Hagámoslo! Necesitamos cosas de las gavetas locas. Un envase de papas fritas. Papeles de seda de color. Pinturas de color con su pincel. Un marcador negro. Cinta adhesiva. Tijeras. Pegamento. Y arroz. ¡Wow! Bien, para hacer un sonajero de carnaval, como este que está aquí, primero pinten de blanco el tubo de cartón. Este es un buen consejo, ya que así es más fácil pintar los colores encima. Una vez seco, pueden hacer un diseño con un marcador negro. ¿Qué tal unos círculos? ¿Y qué tal unas líneas zigzagueantes? Solo asegúrense de ir girando el tubo a medida que van dibujando. Usen pinturas de colores fuertes y comiencen a pintar. Y cuando esté seco, se verá más o menos así. Ahora podemos hacer que la parte superior del zonajero se vea aún mejor, cortando algunos trozos de colores de papel de seda. Pero con mucho cuidado, porque las tijeras son filosas. Pueden usar todos los colores que quieran. Junten todos los trozos de papel. Así. Gírenlo en el centro. Y luego pongan un trozo de cinta adhesiva alrededor. ¡Listo! Ahora pegamos esto encima de la tapa. ¡Ya está! ¡Y se ve muy bien! Pero creo que podemos hacer otro por aquí. Hagan más cortes de papel de la misma forma. ¡Y péguenlas! Cuando el pegamento esté seco, se verá así. ¡Sensacional! ¿No lo creen? Vamos a probarlo. Pero no suena. ¡Ah, claro! Por supuesto. Aún no ponemos nada adentro. Vamos a agregar una taza de arroz. ¡Listo! ¡Ah, mucho mejor! Un magnífico zonajero de carnaval. Y además pueden hacer todo tipo de zonajeros. Y diseños diferentes. Pueden poner diversas cosas adentro y crear distintos sonidos. ¡Uh! Así es, Mr. Maker. Mi zonajero está decorado con cuadrados. De adentro tiene guisantes secos y suena de esta forma. ¡Uh! Y mi zonajero es mucho más pequeñito. Y tiene cintas de papel de seda en ambos extremos. Con macarrones adentro. ¡Ah! Muy bien, amigos. Ya podemos hacer nuestra propia fiesta de carnaval. ¡Ahora la música! ¡Lo hacen muy bien! ¡Adiós! ¡Hora de irse! ¡Hora de irse! ¡Oh, no! Es todo por hoy. Mi tiempo de trabajo ha terminado, pero el suyo acaba de empezar. ¡Es hora de meter todo esto de vuelta a la caja! ¡Hora de irse! 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 ¡Gracias!